Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este maravilloso capítulo. El día de hoy vamos a conocer la nueva propuesta que trae para Colombia la marca Suzuki, el nuevo Suzuki Expresso. Es el nuevo City Car que presenta la marca. Entonces, los invito a conocerlo. El nuevo Suzuki Expresso viene a competir directamente con el Renault Kwid. Como podemos observar, tienen cierto parecido en la parte estética. Los dos evocan a una SUV. Así es como lo promociona la marca, como una mini SUV. Recordemos que estos dos autos, o en este caso el Suzuki Expresso, tiene un despeje con respecto al suelo de 18 centímetros, lo que la hace muy versátil, tanto para la ciudad como para caminos un poco irregulares. A continuación, voy a hablarles un poco de la motorización. Tenemos un motor de 12 válvulas, 3 cilindros de 1 litro, que entrega una potencia de 67 caballos de fuerza y 90 libras-pie de torque. Viene con tecnología de inyección multipunto. Este motor viene acoplado a una caja manual de 5 velocidades, suspensión delantera tipo McPherson y dirección asistida eléctricamente. Ahora vamos a hablar un poco del apartado de seguridad. Vemos que tiene frenos ABS con EBD. En la parte delantera tiene freno de disco ventilado. Y en la trasera vemos que cuenta con el tradicional freno de tambor o campana. Este vehículo cuenta con dos airbags frontales para conductor y pasajero. Anclaje Isofix. Barras de protección interna en las cuatro puertas. Y para finalizar, vamos a hablar un poco de lo que tiene para ofrecernos en equipamiento. Cuenta con aire acondicionado. Retrovisores externos de ajuste manual. Eleva vidrios eléctricos solo en la versión tope de gamas y en la parte delantera. Toma eléctrica de 12 voltios está disponible solo en la versión tope de gama. Bloqueo central en las cuatro puertas también está disponible solo en la versión tope de gama. En el apartado multimedia encontramos un radio con AM y FM, USB y Bluetooth en la versión básica. Y podemos encontrar una pantalla táctil ya en la versión tope de gama que también tiene USB y Bluetooth. El radio cuenta con dos parlantes y las dos versiones tienen sensores de parqueo traseros. Les recuerdo que este vehículo vino a Colombia en dos versiones. GA, que es la más básica, y la GL, que es la tope de gama. Bueno amigos y amigas, ahí tenemos al nuevo Suzuki Expreso. Voy a compartirles acá mi opinión. La verdad es un auto muy básico, muy sencillo, que viene al alcance de muchas personas en nuestro país. En mi opinión, la verdad es que sí nos queda de ver un poco en seguridad y también en equipamiento. Me parece muy básico, muy sencillo, entrega lo justo, que no está mal. Pero sí podría entregar un poco más, como lo hace su rival, el Renault Kwid. Por otro lado, la parte estética a mí en lo personal no me parece muy atractiva. Entonces, bueno, son punticos ahí a discutir. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué opinan de este vehículo. ¿Lo comprarían? ¿No lo comprarían? ¿Qué les parece? Déjenme saber eso abajo en la caja de los comentarios. En la descripción de este video les voy a dejar los precios de las versiones de este vehículo. Y también van a encontrar mis redes sociales. Si te gustó este video, porfa, regálame un like si te gustó. Suscríbete y nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. Chao, se cuidan. Bye.